RESUMEN LEGISLATIVO En primer debate anoche diputados aprobaron reformas a los artículos 428 y 432 Artículo 429 del decreto 130-2017 que contiene el nuevo código penal en el cual se incrementan las penas por los delitos de contrabando Artículo 429 penalidad del delito de contrabando El contrabando se debe sancionar con una pena de prisión de 4 a 6 años y multa equivalente al doble del valor de los bienes o mercancías que fueron objeto de delito La pena de prisión se incrementará en un tercio y la multa será del triple del valor de los bienes o mercancías cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias Uno, el valor de los bienes o mercancías sean superiores a 15 salarios mínimos Ayer se introdujo al Congreso Nacional proyecto para ampliar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia en el presente ejercicio fiscal Por un monto de hasta 250 millones de lempiras los cuales servirán para el fortalecimiento de los juzgados y tribunales de la República a nivel nacional A presentar una iniciativa de ley que consiste en ampliar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para el presente ejercicio fiscal hasta por un monto de 250 millones de lempiras Para el fortalecimiento de los juzgados y tribunales de la República a nivel nacional Los parlamentarios aprobaron anoche en tercer y último debate la interpretación al artículo 27 de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables Parte del procedimiento de devolución o reembolso y sus requisitos deberá únicamente regirse por lo establecido en la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables Decreto número 70-2007 de fecha 31 de mayo del 2007 y su reforma establecida en el decreto número 138-2013 de fecha 31 de julio del 2013 Absteniéndose de imponer requisitos y obligaciones que no estén expresamente establecidos en la referida ley ni imponer tributos En reunión con los diputados, la presidenta de la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica confirmó Que está en proceso una demanda interpuesta por la empresa Energía Honduras contra la empresa nacional de energía eléctrica por un monto de 4 mil millones de lempiras Esto por incumplimiento de contrato Claro, una demanda de 4 mil millones contra el Estado, pero ese es por EEH Ellos le dicen mareros a la gente de los barrios pobres, pero ellos no que actúan como mareros Actúan en grulla para querer dañar los intereses del pueblo hondureño Y esta empresa, EEH, hace tiempo hubieran mandado la chingada a esa empresa delincuente Un delincuente mandando a otro delincuente Claro, son extorsionadores, empresarios extorsionadores, empresarios ladrones Vía proyecto, el jefe de bancada del Partido Liberal, el diputado Mario Segura, solicitó que se nombre una comisión que administre a Vanadeza Aunque, según parlamentarios de otras bancadas, esta entidad debe de desaparecer Miren, en las condiciones como está Vanadeza, no se puede seguir metiéndole dinero Porque ahí sería meterle dinero a un saco roto En las condiciones como está Tiene que cambiarse todo Hay que darle como quien dice, vuelta al calcetín Vía proyecto, piden que se ordena al Instituto Hondureño del Café Que la retención por quintal producido sea una contribución voluntaria y no un pago obligatorio Como se reporta actualmente Porque los precios han sido demasiado bajos Y las cosechas no han sido muy buenas en los últimos años Tienen que reformarse en el caso que haya el consenso necesario Los temas del café sabemos que son inmensos Pero lo que más nos atañe en este momento es el precio y la cosecha Que no fue la mejor que tuvimos este año Básicamente no se le ha dado la atención de vida El año pasado en este mismo centro nosotros dijimos las acciones que tenía que tomar el gobierno Para mantener la producción, cosa que no fue posible Y el tema fue fertilización de las fincas Que es lo básico y lo fundamental para mantener la producción nacional Para evitar el contagio del coronavirus Diputados de la zona sur del país Se piden si ordena a la Secretaría de Salud Que en las diferentes fronteras se instalen centros epidemiológicos Que vienen en tránsito por la zona sur Que van hacia Estados Unidos Vienen de África, de Asia, de muchos países Por mencionar Pakistán, Irán, el norte de África, el sur de África Y no se hace ni tan siquiera una medición de temperatura de estas personas Imagínense, están viniendo de países que tienen coronavirus Países infectados Son ciudadanos que no entran de manera legal a Honduras Y no se les hace un control en lo absoluto Yo estoy exigiendo un cerco biológico en la zona sur Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres Hable como habla Televisión Digital Resumen Legislativo